Hola amigos de Como Dice el Dicho, ¿cómo van sus vacaciones? Ya casi es Navidad y nosotros las estamos disfrutando al máximo en el maravilloso puerto de Veracruz. Y hoy en especial porque estamos con Jaime Hernández, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. O más bien nosotros, bienvenidos a tu playa. ¿Qué es lo que haces aquí, Jaime? Platícanos un poquito de las actividades. Ok, mira, nosotros hacemos el deporte estando paddle, que es remar parado. Damos instrucción de cómo remar arriba de las tablas. También tenemos otra variante que es el windsurf, que es como un windsurf, pero es un poco más amigable. Hacemos travesías y en fin, la idea es promocionar el deporte del estando paddle. Oye, ¿y todo el mundo lo puede hacer? Porque el que persevera alcanza. ¿Qué aplica este dicho? Así es, el que persevera alcanza y sí, todo el mundo lo puede hacer. Desde un niño de 7, 8 años con un chaleco hasta un adulto de 60, 70. No hay un límite. Realmente el deporte es muy amigable y lo puedes llevar a un nivel profesional hasta donde tú quieras. A un nivel muy pro o hasta muy arriesgado como olas grandes o un serial de carreras. Ok, pues el que hoy, el que persevera alcanza, es un invitado que tenemos, al que quieren muchísimo ustedes en el programa, que se llama Michael Ronda. Michael, ven para acá. ¡No, macho! ¡Está padrísimo todo esto! Padrísimo, padrísimo. Oye, qué bueno que lo estás disfrutando, pero vamos a ver que Jimmy nos explique un poquito en qué consiste, qué es lo que va a tener que hacer Michael, tanto en las dos actividades. Mira, lo vamos a llevar desde un inicio muy básico, aunque ya ha hecho deportes y deportes extremos. Vamos a empezar desde cero, que es totalmente acostado en la tabla, remando con nuestras manos. Vamos a pasar a hincarnos y de ahí vamos a pasar a pararnos, que es el objetivo del deporte. Aprender desde lo más básico y cero. De ahí, ya que él pueda remar, pueda girar su tabla, poder ir y venir, vamos a pasar a la tabla de Winsup, donde él ya va a tener más equilibrio. Le voy a enseñar a cómo subir la vela y cómo navegar en este tipo de tablas. Padrísimo, ¿estamos de acuerdo? No voy a poder meter yo con el, ¿neta? Pues vamos a verte Michael, síganme, acompáñennos.